Este es SNS Noticias, las noticias que usted quiere ver. Incautación de sustancias alucinógenas, botellas de licor y también armas blancas son el resultado de operativos que se adelantan en las instituciones educativas del municipio de Tuluá. Armas blancas y cortopunzantes fueron incautadas a los estudiantes de varias instituciones educativas en Tuluá, al igual que marihuana y alucinógeno. En las actividades que hemos realizado se han decomisado gran cantidad de dosis personales de marihuana y de otras sustancias alucinógenas. Igualmente armas cortopunzantes que van desde tijeras, elementos reiteramos estéticos como el trabajo de los alumnos o de artes plásticas, pero que en algunos casos ponen en riesgo la integridad de nuestros alumnos. Y también hemos con sorpresa decomisado bebidas embriagantes, que no tienen por qué estar en un plantel educativo y menos cuando se adelantan actividades de carácter académico. Las intervenciones cuentan con el apoyo de los rectores y coordinadores de las instituciones educativas en zona urbana y rural de Tuluá. Nosotros personalmente estuvimos en la institución educativa San Juan de Barragán, sede Corregimiento de Santa Lucía. También en temas de socialización del Código Nacional de Policía porque vamos en diferentes frentes de trabajo. Ya de manera contundente en el tema de control lo hicimos en la educación educativa técnica del Corregimiento de la Marina en el sector de Alta Montaña. Y también en algunos planteles educativos del sector urbano. La última que realizamos la hicimos esta semana en la institución moderna de Tuluá, que está ubicada en la vía que da lugar al municipio de Río Frío. Esta problemática que involucra armas, sustancias alucinógenas y licor pone en riesgo a los jóvenes en cada institución, por lo que se hace un llamado a los padres de familia. Nosotros pensamos que no solamente las responsabilidades de los planteles educativos, de los docentes, como tal de las directivas. Aquí también tiene que haber un compromiso grande de los padres de familia. El primer control, el primer ejercicio de autoridad nace del hogar. Y nosotros pensamos que si hay un riguroso control por parte de los padres, acerca de sus hijos, de constantemente, no solamente hacer acompañamientos en revisar las tareas, apoyarlos en las obligaciones académicas. También tiene que existir un control por parte de los acudiantes y de padres de familia, que es lo que cargan sus hijos en sus baletines, en sus loncheras, en sus morrales. A mí me parece que ahí tiene que haber un compromiso. Es el primer filtro que tiene que hacer el hogar. Y el segundo, lógicamente, los docentes, que son los que tienen la primera responsabilidad, el primer contacto con sus alumnos, los coordinadores de las diferentes jornadas, hasta el rector de la institución. Y finalmente, ya el control que hacemos por parte del Estado, que lo hacemos con el acompañamiento y en garantía de todos los derechos de nuestros niños, niñas y adolescentes, que va en cabeza de la personería municipal, de la comisaría de familia como tal y de la policía en su división de infancia y de adolescencia. Los operativos continuarán para garantizar la sana convivencia dentro de las instituciones educativas.